Vamos a dar un poco de descanso A ver, arriba ¡Dos, dos, tres! ¡Fiesta! Matiente, mi marito me aguardiente que vale un poco de dinero patiente pa que no te da suerte ¿Cómo nos sentimos en el mix? Yo quiero pedir que te haga mentira que te haga dinero pa que no se mueva ¡Gracias por ver el video!